Si quieres la pones desde la segunda estrofa que es donde ya arranco yo Es que ya sé porque me pierdo, me pongo a pensar en tan 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 Si, 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 como la primera, el ataque más arriba La verdad que termina en que... Es que siempre tocas, buscas que me desbote, te llevo... Fuerza, una lenta Fuerza, una lenta Me voy a dejar, el sentimiento expuesto y cada nota en su lugar No sé que intento abarajar, supongo que me llevará más tiempo lo de amar, ey Yo creo que sí Te envío un par de rosas, esas que siempre tocas Mis más que me desbocan, te llevan como diosa Te envío un par de rosas, esas que siempre tocas Mis más que me desbocan, te llevan como diosa Escúchame, siénteme Escúchame, siénteme Escúchame, escúchame, siénteme Pero como que, ¿me has usurrado o como así? Escúchame, siénteme Escúchame, siénteme ¡Hey! Voy, como siempre enloquecer Si me voy, puede que empiece a creer Como un lobo me despierto por las noches solo Es una señal inquieta que me tienta y quiero ver Quiero ver Es amor Lo que sientes, yo no sé Si es como vos De que empiece a creer Lo quebest enloquecer Tú, 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 tú Sí, quitándole ese, no que lo resuelva, sino que quede ese. No, 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 no. Ay, así que hace falta. Gracias por ver el video.